Te conocí, todo cambió en mi vida Nunca pensé jamás amar a ti Me enamoré de tu bella hermosura Fuerza, quien yo siempre soñé A mi lado, todo mi amor Es solo para ti Todo mi dolor Si a ti amo, cuando te conocí Te conocí y cambió mi destino Nunca esperé que alguien llegara así Eres la luz que alumbra mi camino Fuerza, quien yo siempre soñé A mi lado, todo mi amor Es solo para ti Todo mi dolor Se acabó Cuando te conocí Yo siempre soñé